Nahuel Laportilla, subsecretario de Deportes y Recreación del Municipio de Maipú, nos cuenta de su participación en la reunión con el Senar. El lunes 9 estuvimos reunidos en el Senar con el señor Intendente Matías Rapalini y Madalena Fontana, directora de Deportes y Recreación del Municipio de Maipú, con el jefe de gabinete de la Secretaría de Deportes de la Nación y Alto Rendimiento. El objetivo fue presentarnos ahora a partir del municipio y tratar de hablar un poquito de la problemática deportiva y política de nuestro municipio y cómo mejorar el trabajo. Y bueno, sacamos muy buenas conclusiones y bueno, pudimos lograr que se tengan en cuenta los clubes de barrios que hoy tiene el municipio, tratar de reflotar todos los clubes de acá, de la localidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. El objetivo es que sus papeles estén en orden y si sus papeles están en orden, la Secretaría de Deportes de la Nación va a ayudar con créditos y con subsidios para que se pueda fomentar la actividad social y deportiva de cada club y de esta manera puedan mejorar. Una parte importante que estuvo la reunión es que tanto, en su momento lo dijo Ramiro Jiménez, que es el subsecretario de Deportes de la provincia, y bueno, y ahora el jefe de gabinete de la Nación, quieren reflotar los clubes de barrio. Es decir, es objetivo primordial de que, si sabemos que el centro deportivo está y hay muchos lugares que tienen las instalaciones, lo que tienen que hacer el municipio y el Estado es que vuelvan a reactivarse, que vuelvan a tener el estatus social que merecen. Obvio que para que se puedan reactivar y para que vuelvan a tener el estatus social que se necesita, la comisión también se tiene que hacer cargo de una buena gestión deportiva y de club. Gracias.